Las joyas del patriarca. Episodio 4º. El atentado. El sonido del teléfono móvil lo sacó de su meditación. Al contestar, quedó petrificado al oír la voz de su compañero. ¿Dónde estás? Te hemos buscado por todas partes, preguntó con evidente ansiedad. En este momento, en París, respondió su amigo, mi avión decola en pocos minutos y estaré llegando a tu ciudad en algo más de dos horas. Se aprestaba a dejar su habitación, cuando unos toques en la puerta llamaron su atención. La abrió y antes que pudiera modular palabra, un golpe le hizo perder el conocimiento. El hombre se encontraba sentado en una silla, con los brazos atados al espaldar y las piernas retorcidas por detrás de las patas del asiento. La cabeza caída sobre su pecho estaba cubierta por una bolsa. La mujer, de pie ante él, sostenía en su mano una pistola eléctrica con la que aplicaba choques sobre el cuerpo. Cuando los agentes irrumpieron en el cuarto, la joven se abalanzó sobre ellos, accionando su arma. De inmediato, varios disparos partieron de las pistolas de los oficiales. En la sala de emergencias, el prisionero recuperaba paulatinamente la conciencia. El examen de los médicos apenas había revelado quemaduras superficiales, un par de costillas fracturadas por los golpes y músculos desgarrados por la tortura. Caballeros, es hora de las explicaciones. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué unos científicos están metidos en un juego tan peligroso? El jefe del servicio de seguridad los miraba con curiosidad y algo de sospecha. El director del Centro Internacional de Investigaciones explicó cómo el herido le había entregado las antiguas joyas encontradas en las cuevas de Palestina. Las investigaciones iniciales revelaban un poder inusual en ellas. Las enciudas paroaz son las que eliminaban un poder en el día que realizaban los Eyebares. Gracias.